Hola que tal, en este video vamos a ver lo que vienen a ser los elementos estructurales en este caso vamos a empezar con lo que viene a ser nuestro header ok, todos los elementos de la cabecera de nuestra página para esto como recomendación principal tengamos en cuenta para plantearnos mejor lo que viene a ser la estructura de nuestro sitio tener nuestro wireframe, ok digamos este es el wireframe que vamos a tratar de crear en esta clase ya saben que un wireframe normalmente puede ser ya sea con imágenes visuales previamente colocadas o también pueden ser cajas simples como por ejemplo cajas grises nada más para tener en cuenta lo que es la estructura de nuestro sitio en este caso digamos que ya tenemos el arte final de nuestro wireframe y esto es lo que nosotros vamos a tratar de lograr a lo largo de este curso para eso vamos a empezar con los elementos de la cabecera primero vamos a tener nuestro menú principal en este caso el que tenemos en la parte superior y también como elemento destacado de la cabecera tenemos un slider para esto vamos a volver a nuestro programa y vamos a empezar con la cabecera, con el header tenía este texto donde nos habíamos quedado previamente donde dice colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta header este texto ya no lo vamos a utilizar entonces lo que vamos a hacer es aperturar nuestra etiqueta recuerden seleccionamos el contenido interior y con un enter aperturamos voy a colocarle un par para generar una segunda línea ahora dentro de lo que viene a ser mi header voy a insertar un elemento de navegación recuerden teníamos la vista de nuestro wireframe vamos a colocar un elemento de navegación en este caso un nappar para insertar este elemento de navegación nos vamos a poner el de insertar nos vamos a componentes de bootstrap y vamos a buscar la opción llamada nappar en este caso estoy agregando un nappar la opción básica vamos a tener alternativas en este caso vamos a agregar solamente la versión básica voy a darle clic para dar un momento a que cargue y ya nos cargó toda la vista del código listo voy a guardar control s y voy a visualizar en mi navegador listo entonces de esta manera nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos nuestro nappar creado tenemos primero la sección nappar donde está este texto este texto básicamente nos sirve para colocar nuestro logo colocar el nombre de nuestra marca tenemos el botón home botón de inicio botón link botón drop down que es un drop down al momento de darle clic vamos a generar sub elementos de menú y tenemos un botón disabled en este caso es un botón deshabilitado ok este botón deshabilitado vamos a ver cómo convertirlo en un botón normal en un momento también tenemos nuestra barra de búsqueda dado que vamos a hacer nuestro archivo de manera local en este caso no va a ser necesario en el caso de que ustedes traten de manejar por ejemplo alguna tienda o algún elemento ya en donde sea necesario colocar un cuadro de búsqueda pueden dejarlo no hay ningún problema vamos a avanzar las modificaciones que hagamos en base a lo que es nuestro wireframe entonces voy a abrir mi wireframe y voy a darme cuenta de que en este caso tengo un botón de inicio un botón de historia un botón de la carta y un botón de contacto ok? tengo cuatro botones entonces además de lo que viene a ser mi logo recordemos de que todos estos elementos que nosotros visualizamos todos estos elementos de menú están basados en lo que son posicionamientos de lista es decir si yo selecciono aquí este ul este ul va a contener lo que es mi botón home que vemos aquí va a contener mi botón link que vemos aquí mi botón drop down y mi botón disable este drop down cada uno de ellos va como una lista pero en específico este drop down contiene dentro de este mismo otros elementos y es por eso que tiene una posición un poquito más grande ok? entonces vamos a basarnos como les decía en nuestro wireframe para esto mi primer botón es el botón de inicio tengo inicio historia tengo la carta y tengo contacto ok? entonces voy a reemplazar mi primer botón mi botón home es mi botón de inicio mi segundo botón en este caso tengo la referencia de un link voy a colocarle historia al tercer botón a mi drop down voy a colocarle menú y a mi cuarto botón en este caso disabled voy a colocarle contacto si yo guardo esto voy a visualizar en mi navegador y yo voy a tener mi botón de inicio mi botón de historia mi botón de menú y mi botón de contacto ahora este botón de menú tiene sub-elementos ok? tiene sub-elementos ¿por qué? porque es un elemento desplegable un drop down entonces acá tengo dos chances a uno deshabilitarlo a otro aprovechar esta opción ok? por ejemplo dado que estamos manejando aquí el menú yo puedo colocar aquí quizás lo que viene a ser un menú marino un menú criollo ok para esto voy a ubicar mi primer elemento mi elemento llamado action tengo aquí mi texto action y voy a reemplazarlo por menú criollo a mi segundo elemento llamado another action voy a cambiarlo por menú marino y dado que tengo este elemento something else here que es el último elemento que nos aparece aquí no lo voy a utilizar entonces voy a borrarlo ahora tengamos mucho cuidado ok? si yo le doy click aquí por ejemplo a este intro de drop down menu se va a marcar de amarillo todo lo que viene a ser el inicio y también de amarillo lo que viene a ser el cierre dado que yo solamente voy a borrar lo que viene a ser el texto something else here voy a marcar el contenedor de este texto en este caso es la etiqueta y voy a darme cuenta de que lo que quiero borrar es desde aquí hasta aquí desde donde empiece y hasta donde acaba la etiqueta amarilla voy a seleccionar voy a borrar listo voy a guardarlo y voy a visualizarlo voy a visualizar aquí y al momento que lo visualice efectivamente ya se borró lo que viene a ser la etiqueta bueno en este caso el texto que decía something else here si nos damos cuenta también aquí tenemos una pequeña barra de separación esta barra de separación se da por este div con la clase drop down divider si es que yo quiero puedo utilizar un divisor para colocar otros sub-elementos en este caso como yo solamente tengo estos dos voy a borrarlo porque a mi no me sirve de nada voy a darle a suprimir voy a darle a guardar voy a actualizar y al momento que visualice ya voy a ver mis dos elementos de manera correcta ok entonces listo de momento aquí ya tenemos lo que viene a ser nuestra estructura de menú ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en esto si nosotros nos damos cuenta este botón de inicio este texto de inicio aparece marcado de un color más oscuro que lo que viene a ser mi texto de historia mi texto de menú y mi texto de contacto tengo aquí básicamente tres tonalidades de colores el más oscuro inicio digamos los normales historia de menú y el de contacto que aparece mucho más claro esto se debe a lo siguiente normalmente cuando nosotros navegamos dentro de una web siempre vamos a encontrar que la página en la que nosotros nos ubicamos es la página activa digamos que estamos ahorita en la página de inicio pues el botón de inicio está resaltado ok tiene un resaltado este resaltado se declara con lo que viene a ser la clase llamada active si nosotros ubicamos lo que viene a ser el elemento de nuestro inicio que es aquí vamos a darnos cuenta de que está marcada con una clase llamada active si es que yo retiro esta clase voy a guardar voy a actualizar voy a darme cuenta de que el botón de inicio ahora ya conserva el color estándar ok ya tiene el mismo color que historia ya tiene el mismo color que menú esto es porque los colores de historia y menú son los digamos nativos ok no se está utilizando ningún modificador de color en este caso el único que tenía modificador de color es el botón de inicio que estaba marcado como activo ahora ya tenemos esos tres analizados sin embargo el de contacto aún aparece de color un poco gris más claro ok lo que vamos a hacer es primero ubicar nuestro elemento de contacto que lo tenemos aquí y este elemento de contacto aparece dentro de una clase A las clases A perdón las etiquetas A las etiquetas A nos sirven para etiquetas de enlace esta etiqueta de enlace vamos a poder vincularla a cualquier elemento ya sea un elemento interno de nuestra página o una página externa esta etiqueta A tiene una clase y esta clase es llamada disabled esta clase disabled lo que va a hacer es aplicarle este estilo como si fuera un botón deshabilitado a este elemento de contacto entonces voy a borrarlo voy a darle a control S para guardar y listo ya tengo mis cuatro botones estandarizados ahora todos tienen el mismo color ok ahora que pasa si es que yo por ejemplo quiero agregar un nuevo elemento de menú de momento tengo los cuatro estos cuatro que me aparecían por defecto al momento que yo agregaba un elemento de bootstrap en este caso mi barra de navegación pero que pasa si yo quiero agregar uno más recordemos de que todos estos están dentro de un ul que es dentro de un contenedor de listas por ende cada uno de ellos son una lista tengo lista 1 que viene a ser mi elemento de inicio lista 2 mi elemento de historia lista 3 lo que viene a ser mi elemento de menú y lista 4 lo que viene a ser mi elemento de contacto si quiero agregar uno más es tan simple como copiar uno de estos elementos en este caso digamos voy a seleccionar mi último elemento el de contacto voy a copiarlo voy a darle enter y voy a pegar ok entonces de momento tengo duplicada lo que viene a ser mi línea de contacto voy a darle control S para guardar voy a actualizar y al momento que visualice voy a tener dos elementos de contacto obviamente dado que yo no quiero que se repitan los textos voy a cambiarle de nombre a este quizás voy a colocarle ofertas voy a guardar voy a actualizar y ya tengo lo que viene a ser mi texto en este caso mi texto de ofertas de esa manera yo voy a poder agregar nuevos elementos o también quitarlos si es necesario simplemente seleccionamos y suprimimos ok recordemos para nosotros borrar algún elemento tengamos en cuenta que cuando nosotros le damos clic al elemento contenedor nos va a marcar el inicio y el cierre listo en base a eso no modifiquemos ningún elemento interno ¿por qué? porque puede darnos errores de código en el caso de que nosotros modifiquemos algo que no debemos vamos a malograr la estructura de nuestro sitio es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento que agregamos o quitamos código voy a guardar voy a visualizar entonces les había comentado de que esta barra de búsqueda de momento no la voy a utilizar de momento por ende voy a darle a suprimir en este caso esta barra de búsqueda se compone de una etiqueta llamada form o formulario voy a seleccionar la etiqueta form y le voy a dar a suprimir en este caso borrar o no la etiqueta form es objetivo de cada uno ¿ok? cada uno puede decidir si es que él decide borrarla o si no decide borrarla en el caso de que no decidan borrarla las modificaciones para lo que viene a ser la etiqueta son las siguientes en el caso de que yo quiera cambiar este elemento llamado search por buscar voy a colocarle acá buscar guardo actualizo y yo tengo mi texto buscar ahora aquí aparece un texto que dice search aunque yo haya cambiado el texto buscar eso pasa porque esto de acá es un placeholder ¿ok? un placeholder es un texto que aparece como digamos muestra para que el usuario pueda entender que es lo que tiene que colocar aquí ubicamos nuestro elemento en este caso nuestra etiqueta input que es el bloque donde vamos a insertar texto y vamos a ubicar el atributo placeholder dentro de este atributo vamos a cambiar el valor search por ingresa tu texto guardamos visualizamos y ya tengo aquí el texto ingresa tu texto y mi botón buscar ¿ok? entonces ya con esto básicamente tenemos lo que es la estructura de nuestro formulario ahora en mi caso yo no lo voy a utilizar por eso lo voy a suprimir voy a suprimir y listo de momento aquí ya tenemos lo que viene a ser nuestra cabecera ahora tengo lo que viene a ser el título en este caso tengo anapar voy a modificar esto voy a colocarle el nombre de mi restaurante en el caso de mi restaurante era rico sabor rico sabor rico sabor y listo voy a visualizar y ya tengo visualizado lo que viene a ser mi nombre de restaurante ahora una vez colocado lo que viene a ser mi menú de navegación voy a colocar lo que es el slider digamos el elemento más destacado de toda la página para colocar el slider lo recomendable es como ya nosotros estamos cerrando lo que viene a ser nuestro bloque de elementos de navegación es decir nuestra etiqueta nav voy a condensar todo este bloque recordemos para condensar el bloque vamos a seleccionar el elemento principal en este caso mi etiqueta nav y voy a darle clic a la flecha izquierda listo ya tengo mi elemento condensado ahora dentro del header aún estoy dentro del header porque es un elemento de mi cabecera voy a aplicar enter justo después del nap y ahora voy a insertar lo que viene a ser mi elemento de carrusel que está aquí dentro de lo que es componentes de bootstrap voy a darle clic a carrusel y se va a insertar todo el código de mi carrusel voy a darle a guardar me va a aparecer este mensaje si quiero actualizar los vínculos y le voy a dar que sí y en el momento que visualice ya voy a tener lo que es mi carrusel activo este carrusel ya es funcional es decir yo voy a darle clic a los botones siguientes y yo voy a tener en este caso pues todo mi slider activo ahora para yo poder modificar este slider lo primero es identificar las estructuras eso siempre tengo lo que viene a ser este div el div con el id carrusel el example indicators 1 y este va a componderse desde esta línea 32 hasta esta línea 58 para que estemos ordenados voy a darle un enter aquí y ya lo tengo alineado ok ya lo tengo intentado correctamente corto un poquito por aquí y listo ya tengo mi inicio y tengo mi cierre una vez esto empezamos tengo lo que es mi etiqueta OL esta etiqueta OL es una etiqueta de lista al ser una etiqueta de lista es una etiqueta de lista contenedora tengo dentro tres elementos mi elemento carrusel example indicators 1 con un valor con un atributo data slide 2 0 esto acá hace referencia a los sliders que yo voy a tener activos dentro de todo mi carrusel entonces dado que es el elemento 0 es básicamente el elemento en posición 0 ok no tiene ni posición 1 ni posición 2 ni 3 sino que el que nos aparece por defecto por eso tiene valor 0 si es que yo quisiera agregar uno más lo que voy a hacer es modificar estos valores dado que tengo primer elemento segundo elemento y tercer elemento en caso de que yo quiera modificar o agregar uno voy a duplicar alguno de ellos antes de hacer eso vamos a repasar tenemos etiqueta OL para lo que es nuestro contenedor general nuestro contenedor de nuestro sitio en este caso el contenedor de este todos los sliders y en la parte inferior de lo que es la etiqueta OL voy a tener el contenedor de todas las imágenes del carrusel tengo aquí bloque 1 con mi primer slider bloque 2 con mi segundo slider y bloque 3 con mi tercer slider para yo modificar esto es tal cual irnos en este caso al primer slider y voy a modificar esta etiqueta H5 la etiqueta H5 es una etiqueta de título voy a cambiar el valor por a ver el nombre de mi primer slider en este caso vamos a colocarle título primera imagen y vamos a colocarle un subtítulo ok esto que nos aparece aquí abajo es un subtítulo voy a colocarle un texto Loren Ipsum para nosotros colocar un texto Loren Ipsum voy a colocar simplemente Loren el número de palabras que yo quiera generar automáticamente digamos que 6 palabras para mi es suficiente y voy a colocarle el tabulador ok la tecla tab de nuestro teclado coloco la tecla tab y automáticamente se generan 6 palabras de igual manera voy a hacer lo mismo con mi segundo slider voy a colocar aquí título segunda imagen y para mi subtítulo voy a cambiarlo también por Loren 6 lo mismo con la tercera título tercera imagen y vamos a colocar y vamos a colocar aquí Loren 6 listo entonces de momento tenemos primera imagen segunda y tercera voy a guardar y al momento que visualice efectivamente ya se generó la modificación título primera imagen tenemos nuestro subtítulo Loren título segunda imagen subtítulo Loren y título tercera imagen subtítulo Loren ahora para yo modificar lo que vienen a ser las imágenes de fondo dado que yo no quiero estas imágenes que dicen carrusel en la parte posterior cuando nosotros visitemos nuestra carpeta de sitio vamos a tener automáticamente se nos ha generado una carpeta de imágenes ok esta carpeta de imágenes tiene la imagen por defecto en este caso la imagen de carrusel que nos aparece en la parte posterior para esto yo ya tengo lo que viene a ser los sliders descargados voy a copiarlos a la carpeta de mi imagen que es en este caso mi carpeta de imágenes voy a soltar aquí y ya tengo mi imagen para mi primer slider mi segundo slider mi tercer slider y un cuarto slider vamos a vincular esos elementos para vincularlos regresamos a nuestro sitio y vamos a ubicar nuestro div en este caso el div de mi primer grupo de mi primera imagen este div tiene una etiqueta adentro llamada img las etiquetas img son etiquetas para imágenes dentro de esta etiqueta img tengo un atributo llamado src este atributo src o source declara lo que viene a ser la fuente de esta imagen en este caso está buscando dentro de la carpeta imágenes el archivo llamado carrusel y un bajo placeholder punto png que es el que tenemos aquí dado que yo este quiero cambiarlo por mi primer slider voy a ubicar el nombre de mi slider y voy a modificarlo aquí voy a borrar este nombre voy a colocar el nombre de mi slider ya que es llamado slider guión img1 punto jpg recuerden recuerden siempre el nombre de su archivo completo voy a guardar y voy a visualizar entonces yo aquí ya tengo lo que viene a ser mi primera imagen la primera imagen de mi slider si listo lo mismo voy a hacer con lo que son mis más imágenes voy a colocarle slider img2 al segundo slider img3 al tercero slider img2 punto jpg y aquí tengo slider img 0 3 punto jpg voy a guardarlo voy a visualizar y efectivamente ya voy a tener el primero mi segundo mi tercer slider ok listo una vez esto lo que nosotros vamos a hacer es dado que yo tengo un cuarto slider una cuarta imagen para esto lo que voy a hacer es ubicar primero mis mis elementos de slider en este caso habíamos dicho de que aquí se van a consolidar la cantidad de sliders que vamos a tener en este caso tengo 0 tengo 1 y tengo 2 necesito agregar un cuarto y este cuarto se va a manejar con un valor de 3 voy a duplicar el segundo voy a copiar el segundo voy a pegarlo y voy a cambiar el valor 2 por el valor 3 listo ahora voy a ubicar lo que viene a ser mi tercer slider es decir mi tercera imagen voy a copiarla y voy a duplicarla acá lo que tengo que cambiar es obviamente ya no va a ser título de tercera imagen sino que va a ser título de la cuarta imagen voy a dejar el texto lore y voy a cambiar este atributo voy a cambiar lo que es mi imagen por la imagen 4 listo la etiqueta alt en este caso tenemos una etiqueta alt que dice third slide second slide first slide podemos modificarla por fourth slide para que haya referencia a un cuarto slide esta etiqueta en realidad no afecta en nada ok este atributo no afecta en nada ¿por qué? porque este atributo normalmente se utiliza para SEO de momento no estamos trabajando SEO entonces de SEO ya vamos a hablar un poquito más adelante pero si ustedes la modifican no hay ningún problema está correcto una vez esto guardamos visualizamos y ya tengo lo que es mi primer elemento segundo elemento tercer elemento y cuarto elemento si yo utilizo lo que vienen a ser estos botones también voy a tener lo que es la modificación ¿si? ok un detalle pasa que cuando nosotros por ejemplo visualicemos nuestra página vamos a darnos cuenta de que las imágenes que hemos colocado en este caso yo he colocado unas imágenes que son muy grandes he colocado unas imágenes que tienen aproximadamente una resolución de unos 2000 de ancho casi ok si visualizamos aquí tengo 1980 de ancho esto quizás para algunos monitores es mucho entonces puede que nuestra página recorte estas imágenes si nosotros nos damos cuenta esta imagen es muy ancha y está siendo recortada para nosotros evitar esto para nosotros poder generar una imagen responsive yo les recomiendo generar una imagen de aproximadamente unos 1100 y algo pixeles de ancho esto de acá normalmente va a ser suficiente para que nuestra imagen se adapte correctamente ahora en el caso de que nosotros tengamos una imagen muy grande como en este ejemplo vamos a ubicar nuestra imagen ok tengo aquí mi primer div mi etiqueta de imagen está aquí y a esta etiqueta de imagen voy a aplicarle una clase tengo mi primera clase que es dblock mi segunda clase que es mxauto voy a darle espacio justo después de mxauto y voy a agregar una clase nueva una clase llamada img fluid img fluid lo que va a hacer esta clase es hacer que mi imagen abarque todo el ancho de lo que viene a ser mi contenedor en este caso mi contenedor es todo el bloque del slider y esta clase img fluid va a hacer que abarque todo ese ancho voy a hacer lo mismo con mis otras tres imágenes después de la auto voy a aplicar img fluid y después voy a colocar img fluid mismo aquí voy a guardar fluid listo voy a guardar y voy a visualizar vamos a darnos cuenta de que efectivamente ahora ya lo que viene a ser nuestra imagen se está visualizando correctamente ok ahora para que no tengamos desfases con lo que viene a ser el tamaño de la imagen es decir por ejemplo si es que yo tengo una imagen y esta imagen tiene un tamaño diferente a la otra vamos a encontrarnos de que esta imagen se va a recortar ya sea en el ancho nos van a aparecer algunas barras grises o ya sea en el alto nos va a dar como saltos al momento de que demos clic al siguiente en este caso tengamos en cuenta de que todas las imágenes tienen que ser del mismo tamaño ok yo estoy manejando imágenes de 1980 por 821 todas esas se repiten en dimensiones 1980 por 821 1980 por 821 y 1980 por 821 esto es súper importante ok entonces básicamente hasta aquí ya tenemos lo que viene a ser nuestro menú y también nuestro slider de momento cerramos aquí este video te el